Salud y propiedad y que haya mucha salud, mucho trabajo y algo más adecuado. Estos son los deseos, pero ¿hasta dónde llegarían algunos para poder contarlos? Esto de esoterismo juega un buen papel porque la gente como última opción siempre busca ayuda para nosotros. Ellos vienen, uno les afirma la fe en lo que tienen que hacer. Por más de una década, José Candelo ha realizado trabajos relacionados al esoterismo y la esotérica a lo largo del país. Y reitera, cada fin de año su trabajo aumenta. Siempre van a buscar soluciones a esos problemas y pasa el tiempo, pasa el año y no ve el resultado. Entonces ellos vienen como una opción aquí para buscar una salida diferente. Desde ofrendas hasta limpias y rituales. Con el año nuevo llegan también peticiones relacionadas a temas muy específicos. Como te digo, el amor, el emocional, el dinero. Aquí tenemos para que ellos hagan su ritual y que ellos vean el resultado de lo que quieran realmente. Desde garras de águila, animales disecados, hasta dinero, flores y veladoras. Cada objeto en este altar tiene una misión según Candelo. Pero creer en lo que hace, reitera, es la parte esencial. Es efectivo, siempre y cuando la gente tenga fe, porque el trabajo funciona. Uno induce a la gente a lo que tiene que hacer, pero siempre lo que predomina es la fe en la gente. El santero originario de República Dominicana asegura que a él no solo llegan peticiones, sino también personas que buscan librarse de algunos males. Para cada uno, reitera, tiene un...